Hipócritas, eso con derechos Levante su mano ¿Quién en algún momento ha sido hipócrita? La persona que no levantó su mano es su primer noche Todos hemos sido hipócritas en algún momento de la vida Para mí este nivel de hipocresía del que voy a tratar 3, 4 minutos No me preocupa tanto porque este tipo de hipocresía Al que yo le llamo nivel 1 es un nivel de hipocresía A veces necesario, circunstancial Y muchas de las ocasiones este tipo de hipocresía Nos puede hasta salvar el matrimonio Así de que clásico que viene la esposa así de que ¿Y qué te pareció el hígado que te hice amor? Y tú así de ¡Delicioso tu esposa! Y lo peor del caso es que ella se sienta Y se te queda viendo Mientras lo comes Entonces tú es así de ¿Qué te parece gordo? Ya te dije O sea como diciendo no me pregunte No me hagas que vuelva a mentir Porque obvio Tú no le puedes decir a ella así de que Después de lo que se esforzó Tú no le puedes decir ¿Qué? Pues será el hígado de tu mamá Se ve, huele y sabe horrible Porque esa noche Te estará llegando un correo electrónico De un abogado para el divorcio Ese nivel de hipocresía Todos lo hemos practicado Está la clásica amiga que recibe La noticia de que su mejor amiga Acaba de tener un bebé Así es que se va corriendo al hospital Te vas corriendo al hospital La bebé tiene apenas Tres minutos de nacida Logras ver a la bebé Y lo primero que dices es decir ¡Ay! ¡Qué hermosa! Si la bebé Hablara Te diría Vieja mentirosa ¿Cómo me voy a ver bonita? Si estoy todavía hinchada Con sangre Me parezco al de la tienda Papás Que van a ser papás apenas No juzgues los primeros tres minutos Pero obvio tienes que decirle ¡Qué bonita! Ahí es donde a mí no me sale Mi esposa así de ¡Mira mi amor! ¡Qué hermosa! Y yo ¡Cárgala! Porque tú no puedes llegar Y decir así de ¡Ay! ¿Qué es eso? Disculpe Señorita enfermera ¿Puede aventarlo? Si vuela Eso es murciélago ¿Verdad que no podemos hacer eso? Así es que todos Nos hemos encontrado En ese momento circunstancial Donde De alguna manera Practicamos la hipocresía Está la clásica chica Que anda por el mall Con su mamá Y a lo lejos viene el chico Que le gusta De hecho ya son novios Se acaban de hacer novios Y ese es el encuentro circunstancial Donde llega ese chico Y la chica así de ¡Mamá! Mira, él es Pablo ¿Qué te parece? ¿Verdad? Que es súper hermoso Y la mamá así de No, tú no eres Pablo Tú eres Brad Pitt ¡Ay! No te creas mijito Es que eres tan parecido Muy guapo Agarras a la hija Así con un pellizcote Y te la llevas A la estacionamiento Así de ¿Qué te pasa babosa? ¿Cómo me metes En ese predicamento? O sea Babosa y predicamento No, o sea Muy así No, muy así Y llega un momento Ah, me encanta la gente Que se quedó así Porque dije Babosa así Ustedes hablan peor a solas Donde nadie los ve ¿Por qué me haces esto Hija? Está más feo Que la dama de negro Tienes los mismos gustos Que yo cuando escogí A tu padre ¿Y qué me dices De esa amiga Que está a dieta? Y que viene Y te dice ¿Cómo me veo amiguis? Y tú así ¡Wow! No Tú cabes Por las líneas De esa pantalla O sea Tú no puedes decirle Ay no Mira tira eso Que estás tomando Es más Te veo más inflamada ¿Verdad que no? Ese nivel de hipocresía No me preocupa tanto No pasa nada Pero hay un nivel De hipocresía Que está destruyendo A nuestra generación Que está destruyendo Una visión tan linda Y tan pura Una visión tan fresca Y esta es la hipocresía Ese ya es nivel 2 La otra no me preocupa tanto Esta si me preocupa Y este nivel de hipocresía Es la hipocresía Religiosa Y destructiva Religiosa Y destructiva Son los peores Este tipo de hipocresía Se mueve en las iglesias Por lo regular O sea estoy dando El dictamen Sale así como Cuando este tipo de virus Del mosquito Se mueve en la selva Bueno Este tipo de hipocresía Se mueve En las iglesias Conozco gente más sincera Donde no es la iglesia Que dentro de la iglesia Cuando yo estoy en la ciudad Me gusta mucho ir a montar Con un amigo Que se llama José Guadalupe Esparza Ustedes lo han Es en serio Es neta Por esta Y les tengo que decir Porque cuando lo publico Me dicen Y ya es cristiano Y todos No, 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 no Ninguno de ese grupo De cabalgantes Es cristiano Y verán que bien Me la paso Me tratan así Normal como yo soy De que sirve Que en mi iglesia Me digan a mi Pastor Estoy con usted Hasta el final Si no es cierto Si saliendo de la iglesia Le está diciendo Alguien Ese mensaje Que dio hoy A ver A ver con que sale Con este nuevo movimiento Y verán O no, no Y vean que padre Es ir con esa gente Subirte al caballo Y que te digan Así no se sube Al caballo Se lo digo Para que aprenda Según yo me puse Un pañuelo Así bien Tú sabes Y sale el loop Y me dice Ah como estarás Tarugo Compadre O sea Él no anda Que apóstol Y que no, no, no Él Ven para acá Es la última vez Que te enseño Como Si no te vas Ir castigado Con los castigados Ok No lo han escuchado Que difícil Es ser parte De un lugar Donde la hipocresía Religiosa Está destruyendo A nuestros hijos Quizá tú y yo Ya lo aguantamos más Porque tenemos Ya maestría Ya la aguantas Ya la soportas Pero si quieres Que tus hijos Vengan a la iglesia Si quieres que tu generación Entre a este lugar Tendríamos que erradicar Ese nivel de hipocresía De nuestra iglesia Este es un tipo De hipocresía letal Para nuestra generación Ya que la practican Hombres Que se hacen llamar Defensores De la sana doctrina Para mí es más peligroso Un defensor De la sana doctrina Que aquel que parecería Que la está violando Los defensores De la sana doctrina Se hacen insensibles No les importa Quien llevarse Entre los pies Por no decir patas Porque soy muy correcto Y cuando parecería Que todo va muy bien En la iglesia Todo está bonito Un congreso maravilloso Parecería que después Del congreso Todo está bien Vino el pastor Mario Y compartió Les trajeron A un predicador Tan parecido A Tom Cruise Así es como motivan Al ciervo Y parecería Que todo está Marchando también Pero no sé Qué ocurrió Que alguien dice No esto no puede pasar Y le llama A dos o tres personas Defendamos La sana doctrina Que se está perdiendo Dios no te llamó A ti A defender Sana doctrina Es más Jesús nunca Defendió Sana doctrina Es más Él era cambiador De doctrinas Él llegó y dijo Vengan para acá Ustedes ¿Quién? Ustedes Ven aquí Aquí Ustedes dicen Que ojo por ojo Y ahí está uno Por allá 64 No, no, no Tú cállate Ojo por ojo ¿Cuál era la doctrina De ellos? Diente por diente Y Jesús cambió Esa doctrina Y dijo Y ahora les digo A ustedes Que si les dan Una bofetada En la derecha Pongan la izquierda Ahora mamás No abusen Ven para acá Y pon la otra mejilla Como dijo el pastor No, 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 no Jesús era un cambiador De doctrinas Y saben Por qué Tengo la certeza Que Dios no nos llamó A defender La sana doctrina Porque la Biblia Se defiende sola No te necesita A ti Ni me necesita A mí Yo puedo aventar Un herejión Del tamaño Del mundo Y wow Y dura dos meses Se consume Se cae Y se entierra Porque la Biblia Se defiende sola El problema ¿Cuál es? Que queriendo ser Defensores De la sana doctrina Nos convertimos En gente insoportable Que ni nuestros propios hijos Quieren venir a la iglesia Empezamos a poner reglas Que ni siquiera están En la, en la, en la Biblia Y quién va a querer llegar A un lugar lleno de reglas Con las reglas Tontas de Peña Nieto Tenemos Como para todavía Encontrar un lugar Yo me encontré Una estadística Muy triste Esta generación Esta No quiere saber nada Ni de política Ni de religión ¿Saben qué me preocupó? Que nos tienen En el mismo nivel De la política Y estamos en el peor Tiempo de la política Aquí y allá Donde sea Y que la iglesia Me tenga O sea Que la iglesia O mejor dicho Que esta generación Me tenga en la posición De la política De este tiempo No pues si me da Mucha vergüenza Y tendríamos que pensar Que está ocurriendo Porque nuestra generación No quiere nada Nosotros si soportamos A este tipo de hipócritas Pero esta generación No, esta generación Es más tajante Esta es una generación Que hace preguntas Es la generación De y por qué no Yo lo explico en el libro Y por qué no Es una pregunta Muy sabia De esta generación Y por qué no Si tú tienes respuestas De por qué no Los vas a convencer Porque también son nobles Pero si no tienes Una respuesta Con Vicente O con Don Antonio No lograrás Que esta generación Venga a los pies de Jesús Aunque me hagan caras Es en serio Y qué pasa entonces Este tipo de hipócritas Se convierten En defensores De la sana doctrina Que las cosas Que no pueden hacerse De forma diferente A como ellos Han establecido Lo pelean Todos los días Por lo regular Una iglesia Relevante Natural Una iglesia Que tiene una visión Tan linda Como la de ustedes Por lo regular Otros lugares Nos van a llamar Secta religiosa Es que eso ya Es una secta religiosa Pero déjenme Darles la definición De lo que es Secta religiosa ¿Quieren escucharla? Personas con una Biblia En la mano Que cantan Los domingos Pero no aman A la gente Un hipócrita Es aquel Que no ama A la gente Los fariseos Eran hipócritas Y no amaban A la gente Su deporte favorito Era apedrear A la gente Y hoy en día Se sigue repitiendo A esto Una secta religiosa Personas con una Biblia En la mano Que cantan Los domingos Pero no aman A la gente Y Jesús Era perseguido Por estos hipócritas Si ustedes Han leído la Biblia Van a empezar a decir Así como cuando vas Al cine Que comienza Todo muy padre Y dices Ay ya vi Esta película Ya cuando están Las letritas Hasta ahí te acuerdas Bueno así ahorita Vas a empezar A identificar Una cantidad De cosas Y Jesús Era perseguido Por estos fariseos Con la intención De encontrar Una falta en él Damas y caballeros Los hipócritas Son aquellos Que siempre están Tratando de encontrar Una falta En las personas A ver hoy En que la regó Los hipócritas Que están buscando Faltas A ver en que la regó El día de hoy Para juzgarlo Es muy diferente A la gente Que estamos haciendo Iglesia diferente Porque estamos Buscando gente A quien podamos Levantarlos De sus faltas Y no enterrando A la gente Que cometió faltas Cuantos tienen hijos Te voy a decir Algo en buen plan Cuídalos De esa gente La religión Organizada Es más peligrosa Que la delincuencia Organizada Porque yo no le hago Nada a la delincuencia Organizada Pero la religión Organizada Se pone furiosa Cuando yo Hablo de libertad Cuidamos a nuestros hijos De tantas cosas Verdad No salgas para acá No salgas para allá Pues cuídalo De esa gente Que quizás está sentada Al lado tuyo Esa persona Que sólo está buscando Faltas en tus hijos Ya viste Cómo se cortó el pelo El hijo del pastor ¿Qué te importa? Es su pelo Es muy su pelo Así que cuando Esto es hipócrita Ahora les voy a decir algo Si ustedes quieren Encontrar una falta En alguien La van a encontrar Porque estás tratando Con gente imperfecta Estás tratando Con un hijo imperfecto Estás tratando Con un adolescente Inquieto Estás tratando Con una generación De cambio Vas a encontrar Una falta Yo me he equivocado Muchas veces Con la intención De hacer iglesia Para la gloria de Dios Y para que la gente Venga a los pies de Jesús ¿Queremos encontrar faltas? Las vamos a encontrar ¿Quieres encontrarle algo malo A este lugar? Lo vas a encontrar Si tú encuentras Una iglesia Dices esta iglesia Es perfecta Voy para allá Era perfecta Hasta que tú llegaste Ahí se arruinó Con la perfección Ahí esa iglesia Dejó de ser feliz Ok, ok Los aplausos van bajando Está bien Va bajando Entonces eso es bueno ¿Saben cuántos fariseos Perseguían a Jesús? Seis mil Lo que significa Que a Jesús Lo estaban observando Doce mil ojos Hay que pensar Doce mil ojos Observando a Jesús Para encontrarlo En una falta Porque eso es lo que Hace un hipócrita Solo está viendo Las faltas Y no ve las virtudes Así es que Jesús Perseguido por seis mil Fariseos De los cuales Cabe mencionar Que ya se han multiplicado Para el dos mil Dieciséis Ya son más Son millones Y como sabes Pastor Sencillo Lo veo en Facebook Como comenta La gente cristiana Que triste manera De pensar De los cristianos Y me da tristeza Porque eso habla De su líder Y de su pastor Porque ellos Solo repiten Lo que escuchan Y que terrible De verdad Es que haya Millones de hipócritas Que están Deteniendo A una generación De caer A los pies De Jesús Están ahuyentando A tus hijos De verdad Tú no lo sabías Pues te lo digo ¿Por qué no quieres Ir a la iglesia? Él nada más No, ¿por qué no? Y si él te es sincero Te va a decir ¿Sabes por qué no? Porque cuando tú Te descuidas Siempre se me acerca Una hermana Y me dice Que así no se viste Un cristiano Que así no se peina Un cristiano Que me calle Que guarda el teléfono Y entonces te vas Y tú así ¿Y por qué no me lo dijiste Antes? Porque esa persona Eres tú ¿Cómo me hablas De libertad Atándome las manos? ¿Cómo me hablas De soñar Atándome La imaginación? ¿Cómo me hablas De una identidad Robándome La capacidad De yo resolver Mi forma De vestirme? Entonces Jesús Era perseguido Por seis mil Fariseos Me imagino Que hacían juntas Así de Fariseo cuatro Sí señor Presente Agárrese una cuadrilla Por favor De aquel lado Sí señor Claro De aquel lado Agárrese una cuadrilla Y usted va a perseguir A Jesús De las nueve De la mañana A las cinco De la tarde Fariseo Luis Usted Agarre otra cuadrilla Y va a ser De las cinco A las doce Yo lo persigo Por la madrugada Con todos los demás Pero tenemos Que encontrarlo En una falta Y comenzaban A perseguir A Jesús Comenzaron A ver la manera De encontrar Errores en él Quiero más o menos Para que Que es un fariseo Sencillo Se trataba De líderes Religiosos Que tenían Un lugar Oficial Donde predicar Y su rol Era hablar Y que la gente Escuchara Así que tenían El derecho De expresarse Y nadie Los podía Callar Legalmente Por eso Le llamo Hipócritas Con derechos Nadie podía Levantarse En medio De las Sinagogas Y contradecirlos Pues sus Investiduras Le daban El derecho De hablar En todo Momento Una mañana Lluviosa De invierno Está bien No era Lluviosa Ni de invierno Jesús sale Con sus discípulos Pregunto Jesús Hacía cosas Malas Jesús Hacía cosas Malas Con sus discípulos Salieron Una mañana Así de Ya es hora Y Pedro Si señor Ya estuvo Ya estamos Listos Juan Listo Felipe Listo Todos listos Me imagino Que Felipe Era de Parral Chihuahua Así de Ya estamos Listo Todos Cuando usted Dije Cuando usted Mande No vamos Y ahí No vamos Comenzaron Su día Haciéndole Bien a la Gente Comenzaron Su día Haciéndole La vida Mejor A otras Personas Por ahí Del mediodía Van Con Pedro Felipe Va y Mire Pedro No es que Ojo Pero Ya traemos Hambre Y Pedro Va con Jesús Y le dice Jesús Los chavos Ya traen hambre Han trabajado Duro Yo creo Que sería Buena idea Parar Y comer Jesús Dice Claro Por favor Pregúntales Que quieren Comer Ahí va Pedro Que quieren Comer No McDonald's No Te gusta La carne De rata Tío Tiene algún Pecado Comer Acuérdate Los fariseos Persiguiendo A Jesús Los fariseos Tratando De encontrar Una falta En Jesús Y no la Encontraban Era algo Así como 424 Alguna Falta Cambio Ninguna Señor Ninguna Sigue Hasta Estaba Predicando Bien Chido Cambio Fariseo Luis Tenga cuidado No lo vaya A persuadir A mi me encanta Porque siempre Se me cuela Alguien En mis Conferencias Que viene A apuntar Cosas Para después Echarme Mala Onda Y terminan Allá Atrás Llorando Yo vine Para Me mandaron De no se donde Escribir Sus herejías Pero usted Predicó Bien chido Y tocó Mi corazón Es en serio Varias veces Me ha ocurrido Acabo de estar En un lugar Que no le puedo Decir donde Porque fue En el estado De Colorado Y me sorprendí Cuando el pastor Me presentó Dijo Voy a dejarle Lugar a una Persona Que me caía Mal Para mi Era un Hereje Me metí A su taller En especialidades Juveniles Nomás Para refutarle Todo Y no pude Y lo seguí Por las redes Y ahora Está aquí Con ustedes Y entonces Yo le digo Ah con que Le caía mal Fuera Fuera Y lo sacamos Al pastor No No se crean Así es que De pronto Jesús Se encuentra Con sus Disípulos Por fin Escoge Un lugar Donde comer Llega La comida A la mesa Alguien Está persiguiéndolo Acuérdense Los hipócritas Son aquellos Que están Buscando Faltas En las Personas Y de repente Uno está Tranquilo Recargado Así en La moto No está Ocurriendo Nada Extraordinario Pero se Le prende El foco A ese Fariseo Porque Llega Un momento En el que Los discípulos Están Por agarrar La comida Y llevarla A la boca Y cuando Están Por llevarla A la boca Aquel Se le Prende El foco Así De Ajá Todos Así ¿Qué pasó? Y Jesús Voltea Así ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Y Pedro Que era el bravo No Así ¿Qué traes? Ustedes Coman Yo lo Arreglo Y Jesús Va con El padre Y le dice Disculpa ¿Qué pasó? Ajá Porque cuando Por fin El hipócrita Encuentra Una falta En alguien Es un máximo Gozo Es su alegría Les encanta Andar diciendo Les dijimos Que huyeran De ahí A tiempo Les encanta La gente Decir eso Un día Me dijo Mi hija Papi ¿Por qué Estás Medicando Sueltas Así El micrófono Y lo Le haces Para acá Me dije Hija Porque yo Quise Ser Cantante Y no Pude Con permiso Déjenme Agarro Seriedad Y Jesús Así de Perdón Que me Agarraste En una Falta Dime ¿Cuál? Y él Dice Tus discípulos No se lavaron Las manos Te voy a dar La versión Fresa Jesús Voltea Así Hello O sea O sea En buena onda O sea Nos estás Interrumpiendo Los alimentos Por eso O sea Te voy a dar Un consejo O sea Búscate un bosque Y piérdete Viejo O sea Yo que tú Hubiera comprado Una alcancía Y me hubiera ahorrado Los comentarios Me tapo un ojo Y me tapo el otro Y nada que ver O sea En serio Dices tú Que encontraste A mis discípulos Y a mí En una falta Por no lavarnos Las manos Sabes Cuánta gente Se está rompiendo Las vestiduras Porque hoy En la iglesia Hacemos cosas nuevas Y queremos Llevar a juicio Al pastor Y queremos Llevar a juicio Al visionario Porque Ajá De qué Se nos acusa Pintaron La iglesia De negro Jesús Jesús así de No lo puedo creer Pues en serio Interrumpiste Sus alimentos Por eso Esta generación Está siendo Interrumpida Por este tipo De personas Esta generación Está siendo Interrumpida Por tonterías Como esas Ustedes creen Que los discípulos No se lavaron Las manos Si se las lavaron El detalle Es que no se las lavaron Como ellos querían Yo escucho Tantas tonterías Hoy en día La generación De hoy Ya no ora Quien dijo Que no oramos Ya no venimos A las 5 de la mañana Porque agarramos La onda Que la gente Trabaja Después de ahí Yo agarro Cuando empecé A pastorear Me dijo Alguien Pastor Aquí no hay Oración A las 5 Le dije Mira hija Número Ni vienes Para que te haces Número 2 Quien peor La lleva Eres tú Porque yo soy El pastor Termino la oración A las 6 Y me voy a dormir Y ustedes No son efectivos En su trabajo En el día Y ahí también Hay que ser productivos Ahí está Porque te levantaste A las 3 Son un sacrificio De venir Y buscar a Jehová Y entonces Los hipócritas Con derechos Nos juzgan Porque no oramos A esa hora Porque no nos lavamos Las manos Como ellos quieren Encontré yo A mi hija Sentada Así de Sentada No, no Soy actor profesional Sentada Mi hija Y yo la verdad Dije Pues que tiene Como papá Entré Le dije Que tienes Mija Estoy llorando Me fui de ahí Fui con mi esposa Ella es melancólica Todo le hace llorar Le dije Michelle está orando Y ella dijo ¿En serio? Le dije Si Y ahí va mi esposa Pues tú sabes Lo bonito que se siente Que tus hijos Estén buscando a Dios Y regresa Y ya había terminado Le dije No Y nos asomamos Y ya todavía estaba Cuando sale Le dije Mija Que onda O sea Como está el asunto Eso de que Estabas orando Y no hablabas Dijo Es que no hemos Entendido todavía Que en la oración También Dios habla Y uno hay que callar Si alguien fue bendecido A través de este principio Le pueden mandar Una ofrendita Y voy a estar En la parte de atrás Y no porque No nos lavamos Las manos Como ellos quieren Nos significa Que no estamos En santidad O que no estamos Haciendo las cosas Bien Claro que a mí Me gusta orar Yo me puse De acuerdo Con Jesús Adrián Y le dije Jesús Adrián A ti te gusta Buscar la estrella De la mañana Y a mí El sol De mediodía Y Dios está A las 6 A las 3 A las 4 A las 9 En el carro En la iglesia En la plaza O sea la oración La puedes hacer Como dijo Shakira En su primer carta A los colombianos En la plaza En los parques En el cine O sea Te la puedes Orar donde tú estés Mira los momentos Más profundos Donde Dios me ha agarrado En oración Nacido en el carro Que vas a Y en un semáforo Se te suelta el llanto ¿Te ha pasado? Que la persona Que está al lado Te voltea Y la persona Y se va Mejor aunque está en rojo Un día me tuve Que orillar Y estaba yo Llore y llore Nunca te ha pasado Que lloras Cuando no planeas llorar Que hasta te ves Bien feo Sinceramente Pero eso de las novelas De que No, no, no Así Y me orillo Y de verdad No estoy mintiendo Llega un tránsito Y me dice Todo bien caballero Dígote Seguro Y me hace así Como que Tiene alguien por ahí Amenazándolo Dije no Dije es que Dios Me está tocando Pues que le decía Tus discípulos No se lavaron las manos ¿Sabes que va a decir Estos hipócritas Con derechos Que de repente Andan por ahí Se está perdiendo La visión En esta iglesia Porque ya no se hace Como antes Pues claro Que no se hace Como antes ¿Dónde quedó entonces Romanos 12.2 Transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que sepas Cuál es la buena Voluntad de Dios Agradable y perfecta Es muy sencillo Muy fácil Si tú has hecho Lo mismo por 20 años No estás haciendo La perfecta voluntad De Dios Porque la perfecta Voluntad de Dios Cambia cada 15 días La perfecta Voluntad de Dios Es que yo estuviera En Denver hace 15 días La perfecta Voluntad de Dios Es que yo estuviera Hoy aquí Y ahorita quisiera Estar patinando Con mis hijas Y con mi esposa O en el velorio De mi suegra Pero la vieja Está más viva Que qué fuerte La señora Todavía monta Caballo y sin silla Yo con las sillas Y ya se estuve En el pelo ¡Órale! ¡Nota! Yo así de que Oye Lili Tu mamá ¿Qué es el luchavillo? ¿Qué onda? Y la perfecta Voluntad de Dios Cambia Porque la perfecta Voluntad de Dios Hace 20 años Era que me casara Con Lili Y como yo estaba Tratando de renovar Mi entendimiento Ahí encontré Que después quería Que predicara Y después quería Que pastoreara Pensamos que no Están haciendo Lo que Dios Quiere que hagan Porque no se hace Como tú quieres Tus discípulos No se lavaron Las manos Y Jesús Así de ¿Es en serio Fariseo Naco? O sea Y Pedro Siempre bien atento No, no Sigan comiendo Sigan comiendo Traemos agenda Traemos agenda Sigan comiendo Yo lo arreglo Y quiero decirles algo Marcos capítulo 7 Se pone caliente Hermanos Encendieron a Jesús Con este tema Se puso muy fuerte Casi creo que es Clasificación PGR No sé Es un capítulo Muy fuerte Si tú tienes La imagen De un Jesús Tierno Medio gay Pues aquí vas a ver Un verdadero Jesús Porque no sé Quien nos enseñó Un Jesús débil Un Jesús así Jesús tiene carácter Y por eso tú tienes carácter Porque nos hizo Su imagen Y semejanza Agarró las mesas Y se las aventó Así de que traen Así es que nunca Se asusten Cuando de pronto Su pastor Haga un berrinche A eso nos orillan A veces ustedes ¿Vamos bien O le paro? Porque a mí como Quiero me van a pagar ¿Vamos bien? Y pues el Jesús Estaba así como Sacado de onda En serio Mira si ves aquel Mira sabes a quien Le interrumpiste Sus sagrados alimentos Sabes a quien Mira ese que está allá Ese Se llamaba Simón Y yo le cambié El nombre Y no dijo nada Lo dejó todo Tiene familia De hecho hasta Le voy a hacer Una broma Más adelante Le va a llamar Su esposa Ahí sí Y le va a decir Mi mamá Estaba ya enferma Y yo voy a llegar Y se la voy a sanar De hecho esa es la razón Por la que después Pedro niega a Jesús Analícenlo O sea imagínate Si conoces a Jesús Y Pedro Es mi chance Me sanó a la suegra No lo conozco Siempre me gusta Decir esta frase Si no tienes sentido Del humor Te falta una parte De Dios En ti Te falta una parte De Dios Búscala Búscala La palabra Alegría y gozo Vienen infinidad De veces En la Biblia De acuerdo Ok Alguien me dice Es que usted ¿Por qué hace de esto Un circo? Le dije ¿Y usted por qué Hace de esto Un velorio? Vamos uno a uno Si quiere Nos vamos a penaltis Un día me dijo Alguien Es que usted Abusa del chiste Le dije No Yo soy un chiste Y me gusta hacerlo Hace muchos años Yo me frustraba Porque conmigo La gente no sanaba Me frustraba En serio Y lo intenté Muchas veces Y venía delante De Dios Y decía Dios ¿Por qué A Ben y Gin? Sí Y yo también Soy tu y Gin Y no más no Yo vi a un predicador Tremendo predicador Víctor Hugo Galicia Dios lo usaba Tremendo en milagros Y yo andaba con él Yo soy tu Platillo Y él decía Padre Ahora es que crezca Este brazo Este brazo Y yo veía Y me iba yo a predicar Por mi lado Y decía Alguien tiene un brazo Más corto Que el otro Porque yo me afanaba Que Dios Me usara así Así es que de repente Salí uno Aquí con los brazos Aquí Y yo No, 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 no le hablé a Barney Y no así Y no Me frustraba porque no ocurría milagros Conmigo no ocurren milagros Y un día me frustré Y le dije Dios que onda Y me dijo Es que quien te dijo a ti Que te voy a usar para milagros Te he dado un don Que no todos tienen Sanar el alma Mientras tu hablas Una señora en Ensenada, Baja California Después de un evento se acerca y me dice Ay de verdad mire no le entendí nada pero como me reí Dije en serio Me dijo si en serio Dijo es que es la primera vez que yo vengo aquí Dijo yo tenía cinco años que no podía reír Perdí a mi esposo y perdí a mi hijo en el mismo Accidente, desde ahí estoy encerrada en una casa Sin poder reír y hoy me trajo mi amiga Y me reí mucho, gracias Pues ahora el que estaba llorando era yo Y entonces siempre me, siempre llego a mi recámara Así de o a mi cuarto de hotel y digo ay Dios Creo que hoy me pasé y Dios dice no tú no sabes lo que yo hice A través de lo que tú haces Y estos hipócritas con derechos pensaban que Dios no se estaba moviendo Porque no se movía como estábamos acostumbrados O sea nada más Dios se mueve con el predicador de traje blanco y enojado Con el que llega y te dice ahora mismo Tú vas a recibir O ese apóstol que dice ahora Si no paso milagro en tu iglesia ahí no está el espíritu Al pueblo le encanta que lo regañen O sea uno viene buena onda y es un hereje Pero viene alguien y les da hasta por debajo de la boca Ay que espiritual y que autoridad Nada más porque no hacen las cosas como ellos lo hacían Si se lavaron las manos pero no se las lavaron Como ellos querían Si ves ese que está ahí Ese, a ese le cambié el nombre y no dijo nada Hay una generación que está haciendo cambios Que cuestan, si cuestan Un día yo terminé de predicar muy triste en la ciudad de Culiacán Ahí ocurrió ese suceso donde esa noche Dios me hace Que no llame a nadie enfrente Que no llame a nadie al altar Y entonces no llamé y cuando termina esa noche de congreso Me dice el organizador Falcón que pasó Que triste, que triste que hoy no se movió el Espíritu Santo Que pasó con tu unción donde todos se caían Porque nos sentimos tan orgullosos los predicadores Cuando todos se caen Y tendríamos que cambiar eso Y mejor sentirnos contentos Cuando levantamos a la gente No cuando la tiramos La gente no es ningún muñeco La gente La gente no es ningún instrumento Para que el predicador se sienta bien Levántalo otra vez Ahí viene el pobre Levántalo otra vez Y un día me hace pasar uno de estos predicadores Y le dije mira viejo Una sola vez me vas a tirar Yo no me voy a estar levantando Me levantando, me levantando Me levantando Flora azul es que les uso Flora azul es que les uso Una vez viejo Y eso si me caigo Sin poner el pie ni empujar poquito A mi de que me sirve que te caigas Si vas a levantarte a vivir igual Y esa noche me indigné tanto Que mi carne salió a la luz Al otro día llegué Tiré a todos Se cayeron Cuando termino le dije Ahí está Si lo que quería hacer Era show Lo sé hacer Y me fui llorando al hotel Me dio mucho sentimiento Haber hecho eso Haberle dado oportunidad A mi carne Y le hablé a mi esposa Y le dije Lili hice esto Me siento raro Lili Ya no me siento bien Haciendo esto Y cuando llego al hotel Me dice el Señor Hace varios años Ya más de 10 años Me dice Te usaba Para que la gente saliera temblando Ahora te voy a usar Para que la gente salga pensando Porque la gente no piensa La gente cristiana No quiere pensar Nuestro criterio es muy pobre Le dije Dios lo que tú quieras Y a partir de ahí Se me cerraron muchas puertas Muchos mensajes Me siguen llegando Donde está el palcón De la unción Quien dijo que la unción Solo es en un fuego así También hay un silbido apacible El hecho de que esta generación No lo haga Como lo hacían otros No significa que Dios No está con ellos Si ves a ese otro Que está allá Ese se llama Mateo Tenía un buen trabajo Y lo dejó todo por mí Y lo interrumpiste En sus alimentos ¿Tú crees que los discípulos O que los fariseos Interrumpieron esto Por bien de los discípulos? Así de Jesús no me malinterpretes Lo que pasa Es que no se lavaron Sus manitas Y se va Y una bacteria Va a entrar a su estomaguito Y ahorita no te conviene Que estén enfermos Porque tú tienes que Seguir evangelizando Si se lavaron las manos Pero no se las lavaron Como ellos querían Te voy a dar un dato Ellos tenían un libro Llamado Mishnah Todavía existe La Mishnah Era un compendio De tradiciones Inventadas por hombres Inventadas por quien En donde venían Treinta y cinco Páginas dedicadas A indicar Cómo lavarse las manos Para cumplir este ritual Treinta y cinco Páginas 35 Patients Bueno Patients no es así Pero sonó muy bien ¿Cómo le dices 35 páginas? El pastor Está tocado por el espíritu Él no puede Imagínate Treinta y cinco Páginas Una de esas indicaciones Era que el agua Tenía que salir De abajo hacia arriba Tenían que poner Las manos en esta posición El agua caía Entre sus dedos Y hasta que el agua Quedara cristalina Se podían ir de ahí La otra Era que salía el agua De la misma manera De abajo hacia arriba Tenían que restregar Un puño en el otro Hasta que el agua Quedara cristalina Mi pregunta es ¿Qué hubiera hecho Mi abuelo Si hubiera vivido En aquel tiempo Mi abuelo Era mecánico Mi abuelita Así de Ya está la comida Ismael Y mi abuelo Voy en la página 16 ¿Cuántas de ustedes Mujeres se endemonian Cuando el caballero No baja a comer Cuando se les dice? Primera llamada Es de Flaco Ya está mi amor Segunda es Te estoy avisando Que ya está Gustavito Y tercera Es así de Ah mira Nunca Nunca me ve No yo no me conocía Por atrás En serio Yo no me Gracias por el privilegio Treinta y cinco páginas La gente ama más sus rituales Que a Dios Así que la Mishna Decía Cómo hacerlo Pero Jesús No tenía tiempo Para perderlo Era de que Coman y vámonos Con la samaritana Coman y vámonos Con el endemoniado Coman y vámonos Allá Y en tres años Y en tres años Y medio Tienen que agarrar La onda Porque ya me voy Pues he estado Platicando Que ya me voy Es más Sobre ti Voy a edificar La iglesia Y el Pedro Sobre ti Eres roca Eres bravo Eres duro Y las puertas Del infierno No van a prevalecer Contra ella Juan Si señor A ti Te voy a encargar A mi mamá Es mentira O es verdad Y mira la sabiduría De Jesús Se la encargó A quien A Juan Porque eran Diferente temperamento Jesús no los quería Igual Cuando vamos a entender Que los cristianos No tenemos Por qué ser iguales Todos No tenemos Por qué Andar uniformados No tenemos Por qué hablar Igual Ay ese lenguaje Cómo estás hermano Bien amado En victoria Con mi Cristo De la gloria Aleluya Cansado estoy De decirles En base O epicentro Quiero que no Me digan Pastor Quiero que me digan Luismi O Ricky No Ricky no Ya Ricky ya no Y les digo Díganme Gus My name is Gus Falcom Yo no Yo no entiendo Ese Ese afán De De que Todos tenemos Que ser iguales Así es que Jesús Dijo No entiendo Por qué Interrumpe Nuestros alimentos Me queda muy poco Tiempo para enseñarles Tantas cosas A ellos Somos diferentes Por eso no podemos Hacer lo mismo Dios nos regaló Esencias distintas Dios nos regaló Temperamentos Distintos Jesús Adrián Es muy diferente A mí Por eso hicimos Esta fusión Y alguien dice No van a No va a funcionar Son muy diferentes Pues por eso Qué rico Buffet le damos A la gente En nuestra congregación Un domingo él Un domingo yo Un domingo para los Sabios profundos Que es donde entro yo Otro domingo Para los que quieren Un evangelio ligero Y que rico Él es melancólico Yo soy sanguíneo Él escribe poemas Para todo Canciones Hasta para pedir tacos Yo no puedo Un día le quise Escribir una canción A mi esposa Así inspirado Al verlo a él Y mi amor Te quiero Porque te fuiste Con él lechero Y no va a pegar eso Damas y caballeros No le pidas A esta generación Hacer las cosas Como tú las hacías Juan era diferente A Pedro Y Jesús lo sabía ¿Por qué creen ustedes Que Jesús no le encargó A su mamá A Pedro? Por favor Si se la ha encargado A Pedro Al mes que Jesús murió Ya estaría Pedro Así de Doña María Tenemos que hablar Usted será muy La mamá del Salvador Pero aquí se gasta El jabón Y se gasta El frijol Y la leche Creo que usted Está en edad Para trabajar Y si no Mire vaya buscándole De una vez O no es cierto Claro Ese era Pedro Pero se la encargó A quien Su temperamento Su temperamento Yo le digo A Jesús Tú eres Juan Y yo soy Pedro Lo que no me gusta Es el final De cada quien Él si va a terminar Allá En una montaña Escribiendo revelaciones Cerquita del cielo Ya hasta la escribió La canción Y el Pedro Murió así Todo crucificado Te imagínate Y Jesús me dice No te preocupes Yo pensé Que me iba a decir No va a pasar Me dice Yo me encargo De tu familia Voy a terminar Esta es la parte O ustedes gritan Desesperados No No, no Pero desesperados Gritan así No Pero desesperados Ya voy a terminar Está bien Voy a continuar La iglesia estaba Preocupada Por las manos De los jóvenes Y no por su corazón Te voy a dar Algunas Noticias De cállalos No Y sé feliz Porque escribí Esto en el libro ¿Les gustan Las buenas noticias Ya para irnos? Ahí va Primer noticia Para que ya estés Despreocupada Por esas cosas Número uno No existe Los peinados Cristianos No hay No hay O sea No es así De que Porque es clásico Este peinado No es de Dios Y cual si Es que Este peinado No das testimonio Con él Yo nunca he visto Que en la Biblia Diga Amados Soy el apóstol Pablo Y les encargo Oh Filipos Que os peines De lado Quiero pensar Que los que están Serios Están digiriendo Y no me están Odiando Quien nos quiso Uniformar Yo no sé De verdad No sé No sé En qué siglo Fue Que alguien Se levantó Hizo junta A lo mejor Eran menos Iglesias Fue más fácil Dijeron Los cristianos Nos vamos A vestir así Y nos vamos A peinar así No hay Peinado cristiano Y si tú Crees que peinarte Así para un ladito Ya tu hijo Es decente Y cristiano Que fácil Es engañarte A ti De que tu hijo Está bien con Dios No hay peinados Cristianos Peínate como quieras Mientras puedas Segunda noticia Rápido No hay ropa cristiana Hay ropa decente Para cristianos Y no cristianos Yo no sé Quien dijo Que la falda Larga Es el uniforme De la santidad Oh hermanos Si trae una falda Larga Eso habla De santidad Yo me la pondría Y les digo algo Muchas de las veces El mismo largo De la falda De la hermana Es el mismo largo De la lengua Que está destruyendo Vidas No hay ropa cristianos No hay ropa cristiana No se la crean Así Nuestra pastora Está perdiendo La visión ¿Dónde está Esta mujer Santa y pura? Aquí está Sigue siendo Santa y pura Si tu calificas El corazón De alguien Por lo que ves Afuera Uy hermano Nos faltan Unos 15 años De discipulado La Biblia dice Que el no mira Lo que mire el hombre Dios mira el corazón Me encontré Un meme Que nunca imaginé Que fuera cierto Pero investigué Muy profundamente Y si fue cierto El meme decía Se venden faldas Cristianas Era una falda Larga de mezcla Yo dije No puedo creerlo Como que si el dueño De la tienda Dijo estas faldas No se venden Y algún cristiano Dijo Es que esas son Cristianas Y de verdad Ahí decía Se venden faldas Cristianas Mi pregunta es Ya se bautizó Esa falda Ya agarraron A la falda Si de falda Te bautizas Y se levantó La falda Y viene una paloma En forma de mezclilla Somos como esos Fariseos hipócritas Que nos fijamos En las manos Pero no en el corazón La misna Es muy parecida A la biblia Pero no en la biblia Hay principios Muy parecidos A la biblia Pero no están En la biblia Otra noticia Ya para irnos No existen Los colores Satánicos Satana no inventó Nada Él no es creador De nada Así como que si un día Los pastores Le hablaron a Satanás Y le dijeron Satanás Queremos una junta Pero tranquila O sea en paz Nada más para repartirnos Los colores Y llegaron estos pastores En el siglo Uno Y pensaron a platicar Y a decir Satanás Llévate el rojo Déjanos el azul cielo Llévate 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 el negro Déjanos el blanco Si el negro Fuera del diablo Hermanos Michael Jordan Se iría al infierno Dejen de estar Preocupados Es que esto se ve Muy satánico Y luego con rojo Imagínense Y es que Es que Nos gusta Ver las manos No hay colores Satánicos Ya déjense de eso Pobre gallo Es que Las gallinas Son satánicas Las agarran Para el rito Me imagino Las gallinas Y dicen ¡Gallo! ¡Qué culpa tengo! Somos muy raros Los cristianos Vamos a hacer algo rápido Porque me quedan Dos minutos Dile a alguien ¡Ach! Porque no eres Un cristiano Normal Yo me acuerdo La ocasión Que comenzamos A hacer bautismos Esos bautismos Los hicimos En el lugar De la iglesia Pusimos una alberca Alrededor Una alberca Gigante Y entonces Ahí hicimos Los bautismos Yo estaba muy contento Porque bautizamos 40 personas De una lista Y 40 que no Estaban en la lista Porque esa noche Yo prediqué Cuando a Leunuco Le dijeron ¿Y qué me impide? Que si yo Y ahí está el detalle ¿No, chatos? Y entonces Yo recuerdo Que ese día Mi hermano Estaba ministrando Mientras yo estaba En el agua Bien cansado La última Que vi entrar Dije Ya con esto Termino Una hermana Que Lili y yo Amamos mucho Con un gran sentido De humor Y muy, muy, muy Muy llena De su palabra Y entonces En serio Entonces yo así Dije Y ella No, usted bautice Me dijo Ay, joder Órale Véngase Déjase venir Dije Esta ya es la última Y mi hermano Sale y dice ¿Quién quiere recibir a Jesús? Y reciben a Jesús Y luego dice Alguien quiere esta noche Nacer de nuevo Y empieza la gente A pasar Y era algo así Como que ¿Por qué hijo? Pues como tú Nos estás bautizando Yo me fui muy feliz Porque fueron un martes Por la noche Me fui contento Fue una noche De sueño De ver toda la gente Que se bautizó Nuestro equipo de trabajo Sube las fotografías A Facebook No podía creer Lo que yo leía Puso una hermana Y dijo Estos bautismos No valen Y mi esposa Me dice ¿Cómo sabes Que habla así Si lo estás leyendo? Le digo Porque este tipo De tonterías Tienen que venir Con una voz así No valen Esos bautismos Porque fue en una alberca Y ahí se quedan Los pecados Tienen que ser En un río Para que se vayan Las ideas Que tenemos Quiero dejarte Esto en el corazón Tú que eres De esta iglesia Si no cambias Tus ideas Nunca sueñes Con ser una iglesia De multitudes No podrás ser Una iglesia De multitudes Si no cambias Tus ideas Porque tener multitudes De personas Es recibir Multitudes De ideas Y Pablo Al griego Se hizo griego Al judío Judío Al de la chivas Se hizo de la chivas Por un alma Le voy a la chivas Por pondearla Al infierno No se crea No se crea Dios bendiga A la chivas Otra persona O sea me imagino Así como que Si ahí se quedó El pecado En el agua Así como que En la noche Alguien dice Ay mi amor Que bueno que me bautice Soy una nueva criatura Pero como traigo Ganas de fumar Ah es que el pecado Del otro se le pegó A ti en el agua Como que si cuando Tiraron la alberca López Dóriga Digo Si Que creen Las alcantarillas De Monterrey Llenas de pecado Está tapado Otras personas Dijeron Que esos bautismos No valían Porque Traían camiseta negra Y que el color negro Era del diablo Que se tenían que bautizar De blanco Y con bata Quien dijo eso O sea me imagino así El eunuco Así de Entonces me bautizas Y el otro así Pues Vaya a buscar Doña Chole La que coce La que Que le haga una bata blanca Ahora quieren saber Por qué tengo razones Quieren saber Por qué no los caso De blanco Y combata En mi congregación Es muy sencillo Cuando yo no era pastor Que era muy feliz Recuerdo Es en serio Recuerdo Que acompañé A un amigo A bautizar A la iglesia De su mamá Porque las mujeres No podían bautizar Fue un show Esa mañana Yo estaba en primera fila Nadie me lo contó Pasaron muchas cosas Pero por el tiempo No te puedo platicar Simple y sencillamente Pasaron a un señor Lo meten al agua Y cuando sale No sé cómo Se le ocurrió El quitarse Toda su ropa De abajo Toda Pues así es que Con la bata blanca Transparente Y mojada No es mentira Cuando la pastora Ve eso Y se avienten Una toalla Rápido Y le avientan La toalla Y aquel así Se cambia No Tápese Y lo único Que yo pensé Fue lo siguiente Si un día Soy pastor No los voy a casar Así O mejor dicho A bautizar Así Ya punto Pero la gente Lo toma tan a pecho Porque está buscando La manera De cancelar Lo que esta generación Está haciendo Así es que dije No, no más Dije así no Ok Todo lo que Descompuesto Lo va a arreglar El pastor Mario El día domingo Ya quedo claro Entonces Verdad El negro También es de Dios Los cambios Son de Dios Las luces También son de Dios Todo De acuerdo Estamos bien Con eso tenemos Si Felices de la vida En serio Ok Quiero decirte Algunas cosas Yo no tengo problema Con parecerme al mundo Mientras lo estoy alcanzando Pierde ese miedo Que es que Es que nos parecemos Al mundo Pues mientras lo estés Alcanzando Y no seas como el Punto Una más Santidad No es dejar de hacer Lo que hace el mundo Santidad es hacer Lo que hizo Jesús Comienza a practicar Lo que practicó Jesús Y verás que bien Nos vamos a sentir Yo les voy a invitar A hacer algo Quiero que se pongan de pie O en los dos Para que no batallen Por bien de tu generación Pongamos un stop A los fariseos modernos Por bien de tu generación Voy a leerte algo Si podemos tocar así Con el piano así Suavecito Muy tranquilo Muy lento Suavecito así Suavecito Suavecito Ay hermano Se juntaron a Jesús Los fariseos Y algunos de los escribas Que habían venido A Jerusalén Los cuales Viendo algunos De los discípulos De Jesús Comer pan Con manos Inmundas Esto es No lavadas Los condenaban Porque los fariseos Y los judíos Afarándose las tradiciones De los ancianos Y muchas veces No se lavan las manos No comen Y volviendo de la plaza Si no se lava No comen Y otras muchas cosas Que tomaron para guardar Como los lavamientos De los vasos de beber Y de los jarros Y de los utensilios De metal Que me encantaría Que estuviera aquí La maestra de lectura Y redacción Que decía Que yo no leía bien Y de los lechos Le preguntaron Pues los fariseos A los escribas Porque tus discípulos Y los escribas No andan conforme A la tradición De los ancianos Sino que comen pan Con manos inmundas Respondiendo Él les dijo Hipócritas ¿Quién les dijo Hipócritas? Puro piano Puro pianito Puro pianito Así suavecito ¿Quién fue? Nada más estoy leyendo esto Para yo lavarme las manos Como Pilato Yo les dije hipócritas A ellos Jesús les dijo hipócritas Por eso les dije Que se puso muy pesado Este cuadro Hipócritas Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo de labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Porque dejando El mandamiento de Dios Os aferráis A la tradición De los hombres Los lavamientos De los jarros De los vasos De beber Y a seis Otras muchas cosas Semejantes Les decía también Chequen esto Esto ya no tener De verdad dignidad Es increíble Invalidáis el mandamiento De Dios Para guardar Vuestra tradición Porque Moisés dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga A la padre O a la madre Muera Inremisiblemente Pero vosotros decir Basta que diga Un hombre Al padre O a la madre Escormán Que quiere decir Mi ofrenda a Dios Todo aquello Con que pudiera ayudarte Y no lo dejáis Hacer más Por su padre Y su madre O sea Jesús les dijo Ustedes se sienten Muy, muy Pero que increíble Es que ellos Saben que hacían ellos Le decían a la iglesia No le des dinero A tu mamá Al que se lo ibas A dar a tu padre Tráelo aquí Y Jesús se los dijo Delante de todos Por eso les dije Hicieron enojar a Jesús Y Jesús sigue diciendo Y miren que impresionante Esta parte Porque dice Cuando se alejó De la multitud Ah no Porque hasta los que Estaban alrededor La llevaron Y llamando así Toda la multitud Les dijo Oídme todos Y entender Nada hay fuera del hombre Que entre en él Que le pueda contaminar Pero lo que sale de él Eso es lo que contamina Al hombre Si alguno tiene oídos Para oír oiga Saben lo que significa Si alguno tiene oído Para oír oiga Significa del griego No se hagan mensos Saben lo que estoy hablando El que quiere oír Que lo oiga Cuando se alejó De la multitud Entró en casa Le preguntaron Sus discípulos Sobre la parábola O sea Si saben que Jesús Está enojado Para que le hablan Porque hasta ellos La llevaron Y les dijo También vosotros Estáis sin entendimiento Hijos de Abraham, Isaac y Jacob No entendéis Que todo lo de afuera Entre en el hombre No le puede contaminar Porque no entra En su corazón Sino en el vientre Y sale a la letrina Les explico más claro O ya está claro Ya ok Esto decía Haciendo limpios Todos los alimentos Pero decía De lo que del hombre Sale eso Contamina al hombre Porque de dentro Del corazón De los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Buenas Lotería Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maldecencia La soberbia La insensatez Todas estas maldades De adentro salen Y contaminan al hombre Y aquí es donde yo pienso ¿Quién le hará más daño a quién? El mundo A la iglesia Con su pecado O la iglesia Con sus tradiciones Al mundo La conclusión es sencilla Le hace más daño La iglesia Al mundo Con sus tradiciones Que los detalles Del mundo Como pintar Poner luces Y tantas cosas Eso no te va a contaminar Lo que contamina Es lo que sale de ti Porque el mundo Podrá venir con su pecado A este lugar Y como aquí está Dios Ese pecado Será consumido Esa persona Será perdonada Esa persona Recibirá luz Y Dios Lo sacará De las tinieblas A su luz Admirable No quiero que se queden Con una mala imagen Mía Soy marido De una sola mujer Responsable padre Creo que Jesús viene Y regresa Creo en los milagros Creo en que el Espíritu Santo Sigue con nosotros Y sigue sanándonos Creo que hay que bautizar A la gente Uy También creo en que Participar de la preciosa Santa cena Que por cierto El domingo La vamos a practicar Creo que hay que leer La Biblia Creo que sin santidad Nadie verá a Dios ¿Cuál es mi pecado Delante de muchos? No lavarme las manos Como ellos Pero no estoy interesado Colorín colorado He terminado Señor yo le